Últimamente el mundo demoníaco ha estado muy relajado. Siento una tremenda energía simpeadora proveniendo de mi casa. Espera, mi hermano está en peligro. ¿Estás simpeando hermano? Jijiji, Eva-chan, necesito saber más de ti. Hermano, detente ahora mismo. Si presionas ese botón, tu vida cambiará. Lo siento hermana, estoy orgulloso de convertirme en simp. Pulsaré este botón, y estaré en un mundo mejor junto a Eva-chan. No, detente Fabian. Cuando desapareció esa luz brillante, ya no pude encontrar a mi hermano, pero en cambio, un Sprite Bailarin estaba en el lugar de Fabi para consolarme. Y esto es por justicia, bicho ruidoso. Chicos, paren de simpear, porque si no dejan de simpear, se convertirán en coco.